Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo explicaciones muy rápidas de conceptos básicos de Diablo 4 que te dejarán de ser un nof para convertirte en un pro player, así es, así que empecemos. Estado imparable e inmune. En Diablo 4 existe el estado de imparable, que te otorga la capacidad de evitar y prevenir todo el control de masas. Esto significa que te liberas instantáneamente de cualquier aturdimiento o efecto de control como los aturdimientos y la congelación. Por otro lado, la inmunidad es similar al estado de imparable, pero por general tiene una duración más corta, que suele ser de unos pocos segundos. Durante ese tiempo también eres completamente inmune a cualquier tipo de daño. Vulnerabilidad. Cuando un enemigo está vulnerable, recibe 20% adicional de daño. Para indicar que un enemigo está vulnerable, su barra de vida se ilumina de color morado. Del mismo modo, si tu personaje está vulnerable, verás una grieta morada en tu globo de vida. Es importante tener en cuenta esta mecánica, ya que aprovechar la vulnerabilidad puede marcar la diferencia en los combates. Golpe crítico. El golpe crítico se refiere a la posibilidad de infligir daño adicional. Normalmente tienes una probabilidad del 5% de realizar 50% de daño extra. Tanto la probabilidad como la cantidad de daño adicional se pueden aumentar mediante habilidades y equipos adecuados. Cuando ves un número de daño de color amarillo, significa que has realizado un golpe crítico. Es muy importante que recuerdes que los golpes críticos no afectan a las habilidades de daño en el tiempo, como venenos o efectos de sangrar. Barrera. Algunos objetos y habilidades te otorgan una barrera. Cuando tienes la barrera activa, tu globo de vida se vuelve azul y los enemigos deben atravesar esa barrera antes de que empieces a perder vida. A medida que recibes ataques con la barrera activa, el contorno azul se irá reduciendo lentamente. Una vez que llega al fondo, comenzarás a perder vida. La barrera actúa como una capa adicional de protección, permitiéndote resistir los ataques enemigos antes de que tu vida real se vea afectada. Fortificar o fortificación. Fortificar es básicamente una forma de reducir el daño recibido, lo que hace que tu vida sea más resistente. Sin embargo, esta reducción solo se aplica cuando la cantidad actual de fortificación es mayor que tu vida actual. Esto se indica mediante un escudo alrededor de tu globo de vida, lo que significa que estás fortificado. Cualquier daño que recibas mientras este escudo esté presente se reducirá en un 10% o incluso más, dependiendo de tu equipo y habilidades. Tus ataques también pueden beneficiarse de la cantidad de fortificación que tengas, lo que te podría hacer realizar más daño a los enemigos. Abrumar. Existe una probabilidad fija e invariable del 3% de realizar daño abrumador. Aunque algunos efectos pueden garantizarte incrementarlo, básicamente abrumar es un tipo de golpe potenciado que inflige más daño cuanto más vida y fortificación tengas. Cuando ves un número de daño de color azul claro, eso indica que has realizado un golpe de tipo abrumador. Si por casualidad logras realizar al mismo tiempo un golpe abrumador y un golpe crítico, con el mismo ataque, el número de daño se mostrará en color naranja. Así que cuando ataques, presta atención al color de los números de daño para identificar si se está realizando un golpe abrumador o un golpe crítico abrumador. Golpe de suerte. En Diablo 4 tienes la posibilidad de desencadenar efectos de golpe de suerte. El porcentaje de esa probabilidad depende de la habilidad que estés usando. Ya que cada habilidad tiene su propio porcentaje de golpe de suerte, por ejemplo si estás utilizando una habilidad que tiene un 50% de probabilidad y tienes un objeto con un efecto que dice hay un 20% de probabilidad de aturdir al enemigo, entonces esa habilidad aturdirá a los enemigos en promedio el 10% del tiempo. Básicamente estás lanzando dos dados, uno para ver si desencadenas el golpe de suerte y otro para ver si desencadenas el efecto en sí. Aquí te dejo la ecuación de golpe de suerte en caso de que te interese. Cercano y lejano. Se refiere a la distancia entre tú y los enemigos. Cuando se habla de enemigos cercanos significa que está dentro del alcance cuerpo a cuerpo, lo que indica que puedes atacarlos con armas de corto alcance. Por otro lado, los enemigos lejanos se encuentran fuera del alcance cuerpo a cuerpo, lo que implica que debes utilizar otras estrategias o armas de largo alcance para enfrentarlos. En resumen, los enemigos cercanos están cerca de ti y puedes atacarlos cuerpo a cuerpo, mientras que los enemigos lejanos están más distantes y requieren un enfoque diferente para derrotarlos. Aunque parezca un poco obvio, fíjate en esto porque varias habilidades tienen bonus de campo cercano o campo lejano. Sé inteligente en la manera en la que usas tus habilidades. Estado saludable y herido. Es el estado de los enemigos en función de su vida restante. Cuando se dice que un enemigo está saludable significa que tiene más del 80% de su vida total. Por otro lado, si un enemigo está herido significa que tiene menos del 35% de su vida total. Esta información es útil para evaluar la fortaleza de los enemigos y decidir qué acciones tomar durante el combate. Si un enemigo está saludable, es probable que sea más resistente y requiera más esfuerzo para derrotarlo. En cambio, un enemigo herido estará en desventaja y será más vulnerable a tus ataques. Recuerda utilizar esta información estratégicamente durante tus encuentros con los enemigos de Diablo 4. Control de masas. Existen muchas habilidades y efectos que se consideran control de masas o CC. Básicamente, cualquier cosa que afecte la capacidad de moverse o atacar se considera CC. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los jefes no se ven afectados por el control de masas de la misma manera que los enemigos comunes. Por ejemplo, no puedes ralentizar al carnicero o a Shaba. Sin embargo, todas las habilidades de CC contribuyen a llenar la barra de tambaleo que se encuentra debajo de la barra de salud del jefe. Una vez que la barra de tambaleo está completamente llena, el jefe caerá al suelo durante unos segundos. Durante ese estado, hasta que la barra azul se vacíe por completo, el jefe entra en un estado de aturdimiento por un lapso breve de tiempo. Ten en cuenta que este mecanismo se aplica solo a los jefes y no a los enemigos regulares. Utilizar el control de masas de manera efectiva puede ser clave para enfrentarte a estos desafíos. Y así, abrir oportunidades para infligir un daño significativo en ese breve lapso de tiempo. Aspectos legendarios. Un aspecto es un efecto especial que se muestra en texto de color naranja en un objeto legendario en Diablo 4. Hay dos formas de obtener un aspecto legendario. La primera es simplemente encontrando un objeto que lo tenga. La segunda es desbloqueando al completar ciertas mazmorras o desafíos específicos por primera vez. Una vez que encuentres un objeto legendario con un aspecto, puedes extraer ese efecto del objeto. Una vez extraído, el aspecto se vuelve independiente y puedes aplicarlo a cualquier objeto raro para convertirlo en legendario. Ten en cuenta que los aspectos extraídos de los objetos son de un solo uso. Esto significa que una vez que lo hayas aplicado a otro objeto, el aspecto se habrá utilizado y no podrás usarlo nuevamente. También ten en cuenta que los aspectos añaden características especiales y poderosas a los objetos, lo que puede mejorar significativamente tus habilidades y aumentar tu potencial en el juego. Códice de Poder Básicamente es una colección de todos los aspectos que has desbloqueado específicamente en las mazmorras. Funciona como un registro o libro donde se guardan todos los aspectos que has obtenido a lo largo del juego. Cada vez que desbloqueas un aspecto al completar una mazmorra o un desafío específico, se agrega al Códice de Poder. Esto te permite tener una visión general de todos los aspectos que has obtenido hasta el momento. El Códice de Poder es una herramienta útil para rastrear tu progreso y tener un registro de las opciones de aspectos disponibles. Recuerda consultar el Códice de Poder regularmente para tener una idea clara de los aspectos que has desbloqueado y los que te faltan. Evasión Cada clase posee estabilidad de esquiva como parte de su conjunto básico de movimientos. Esta habilidad te permite realizar una esquiva ágil y rápida para evadir ataques enemigos y evitar recibir daño. Úsalas con inteligencia. Óvolos Murmurantes Son una moneda de color púrpura parecidos a una galletita que ganas al completar eventos de mundo. Se utilizan principalmente para comprar objetos al vendedor de curiosidades y prácticamente es una moneda de apuestas ya que los objetos que te dan son dados al azar. Sótanos Son una especie de mini calabozos que pueden contener cofres y eventos. Se completan relativamente rápido y en el mapa se representan con una puerta de madera en el suelo. Calabozos Son lugares infestados de demonios y son más lentas de completar que los sótanos. Sin embargo vienen con una recompensa mayor ya que tienen diferentes grupos de élites, un jefe final de calabozo y la recompensa de desbloquear un aspecto en el códice de poder. Fortalezas Las fortalezas se identifican por un icono de una calavera roja. Solo hay unas pocas en cada región. Una vez que hayas completado una fortaleza no podrás hacerlo nuevamente. Básicamente conviertes un campamento enemigo en un pueblo amigable. Eventos de mundo abierto Los eventos de mundo abierto se representan con un círculo dorado en tu mapa. Estos eventos ocurren en lugares fijos alrededor del mundo y son eventos públicos. Lo que significa que es posible encontrarse con otros jugadores y completar el objetivo juntos. Por lo general llevan alrededor de uno o dos minutos para realizarse. Jefes de mundo Los jefes de mundo surgen cada determinado tiempo en horarios específicos. Tu mapa te avisará con un contador cuando esté próximo a aparecer. Una vez que te dirijas a la ubicación te unirás automáticamente a un grupo de otros jugadores para luchar contra él. Altares de Lilith Hay altares de Lilith coleccionables ocultos por todo el mundo que te otorgan renombre para esa región. Además de potenciar cosas como tus estadísticas y la capacidad máxima que puedes llevar de óvolos. Y si te está gustando este video por favor regálame un likeazo y suscríbete al canal. Y bueno, continuemos con el renombre. ¿Qué es el renombre? Obtienes puntos de renombre al explorar más el mapa y al realizar diversas tareas como encontrar altares de Lilith o completar fortalezas. Los puntos de reconocimiento que obtienes están vinculados a cada zona del mundo y cada zona tiene 5 etapas de recompensas. Algunas recompensas son válidas para toda la cuenta mientras que otras son específicas para cada personaje. Tres tipos de misiones o gestas Primero, las misiones principales son doradas al igual que la historia principal de la campaña. Luego están las gestas prioritarias que son de color azul claro y sirven para presentar o desbloquear nuevas características. Como las misiones específicas de clase al nivel 15 o 30. O la misión básica de tutorial al comienzo que te muestra cómo mejorar tu poción, entre muchas otras. Por último tenemos las clásicas gestas secundarias que tienen un icono azul oscuro. Cuantas más de estas completas y más explores la zona, más misiones secundarias estarán disponibles para ti. Las recompensas van desde experiencia y oro hasta materiales de fabricación o incluso óvulos mormorantes. Una vez que completes la campaña desbloquearás una mazmorra final. Es más larga y desafiante que una mazmorra regular, pero al completarla desbloquearás la siguiente dificultad. Objeto único. Los objetos únicos son los más raros de encontrar en Diablo 4. Solo existen unos pocos de ellos y siempre tienen el mismo nombre, función y modificadores. Continuamos con el objeto sagrado ancestral. Los objetos sagrados son versiones mejoradas de todos los objetos. Digamos que los objetos normales que recoges pueden tener hasta 20 resistencia al fuego. Un objeto sagrado podría tener hasta 30 y uno ancestral hasta 40. En teoría. Y no te me vayas porque ya casi terminamos. Continuamos con las mazmorras de pesadilla. En el juego final comenzarás a encontrar objetos llamados sellos de pesadilla. Estos sellos están vinculados a mazmorras específicas y puedes usarlos para convertir mazmorras regulares en mazmorras de pesadilla. Esto añade modificadores especiales como aumentar el peligro de los monstruos que hay dentro y proporcionar mejores botines en los objetos. Árbol de los Susurros. El Árbol de los Susurros te ofrece misiones con la recompensa de un tesoro de tu elección que contiene un tipo específico de equipamiento. Zonas de Maldición. Las Zonas de Maldición son eventos de PVE con monstruos extra fuertes. Campos de Odio. Los Campos de Odio son una zona específica de PVP en la que debes luchar tanto contra monstruos como contra otros jugadores. Mientras recolectas fragmentos que luego deben ser purificados en un altar de purificación. Niveles de Paragón. Cuando alcanzas el nivel 50 vas más allá de tu Árbol de Habilidades Estándar y desbloqueas el Tablero de Paragón. A medida que avanzas accederás a múltiples tableros que puedes girar estratégicamente según tus preferencias. Obtendrás 4 puntos de Paragón cada vez que subas de nivel entre el 50 y el 100. Estos puntos se pueden gastar en diferentes nodos ya sean normales, mágicos o raros. Además habrá algunos nodos con la opción de elegir glifos. Lo que significa que podrás insertar un glifo que mejorará a tu personaje según los nodos circundantes. Por favor regálame un comentario diciéndome qué te parece este video, si aprendiste algo o si tienes algún comentario. No siendo más, chaito.